Hola, un saludo a todos. Aquí les vengo a hablar un poco sobre mi investigación, la apertura de la embajada soviética y la reacción anticomunista 1970-1972. Yo lo que investigo es cómo fue este proceso de apertura de esta embajada en una costa rica donde la ideología de la guerra fría y la ortodoxia bipolar proestaniense era tan fuerte. Bueno, cuáles fueron las razones que llevaron que la administración de José Figuérez Ferrer tomara esta importante decisión y también, por supuesto, la reacción anticomunista bajo una campaña donde aglutinó opositores políticos, prensa, iglesia católica y organizaciones anticomunistas donde, por supuesto, se estaban enfrentando, se están luchando contra esta apertura.